Hola, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y hago este video para decirles que la presa de la central hidroeléctrica en Kharkovskaya, en la región de Kherson, se derrumbó debido a los daños. Estos daños fueron causados, supuestamente dicen los rusos, por bandas de terroristas ucranianos o, vaya a saber, partizanos. Aunque, bueno, algunos creen que fue una destrucción de los mismos rusos para inundar parte del río y que retrasar la contraofensiva ucraniana. Sea lo que sea, esto va escalando cada vez peor, desde Rusia dicen que este es el peor acto de terrorismo, además las declaraciones de Lavrov es que Occidente quiere abrir más frentes de guerra contra Rusia, en Oriente para desangrarlos y que los aviones que van a mandar pueden albergar armas nucleares. Todo esto es un corto imperfecto porque Rusia pueda justificar usar armas nucleares en Ucrania. Y tengan cuidado las ciudades de Kiev, la región de Kherson y Leópolis, porque en mi opinión, y no me baso en nada, son ciudades que podrían atacar los rusos con armas nucleares en el peor de los casos, que todavía esperamos que no pase, esperemos que algo que sería un milagro, la cordura, entre en la cabeza de ambos bandos, hagan un alto al fuego antes de que las cosas se salgan de control. Y lo que yo estoy viendo es que a Rusia, con los ataques en su región, los ataques a Moscú, todos los problemas que tuvo en esta invasión a Ucrania, está desesperada. Y si ellos mismos volaron su represa para atrasar la contraofensiva, porque militarmente no están pudiendo sostener los territorios tomados, veremos si ahora pueden hacer lo contrario, no lo sé. Yo nunca doy a Rusia por muerto ni por vencido, pero la verdad que esta guerra, se está viendo todas las dificultades que tiene el ejército ruso, que sigue con una mentalidad antigua, con mucha corrupción, y lo mal que han hecho todos, que han tenido que depender de Wagner para conquistar regiones como una de sus primeras victorias en Mariupol, o luego lo que le tomó llevar Bakhmud, lo que habían conquistado en el sur, cuando tuvieron que devolver y retirarse rápido de Ucrania, no pudieron llegar a Odessa, no pudieron cambiar el régimen, no pudieron hacer nada de lo que querían hacer, y desde la televisión pública rusa se han visto muchos llamados a utilizar armas nucleares, ya han dicho tantas veces que van a disparar armas nucleares, le quieren disparar armas nucleares hasta los satélites de SpaceX, a los Starlink, porque dicen que con eso utilizan los drones los ucranianos, además de la inteligencia y el internet, entonces ya no saben qué más hacer, qué más amenazar, pero si esto sigue así, las cosas se van a complicar, porque Rusia está desesperada, y me parece que si se ve arrinconada, y ve que su gobierno y su nación corren en peligro, ya lo dijeron, van a usar armas nucleares. Así que tienen la capacidad de atacar esas tres ciudades que dije, sí, tienen misiles para lanzar de la Tierra, tienen submarinos, en teoría tienen las capacidades, en teoría Rusia supuestamente invirtió para ir remodelando sus armamentos nucleares y tenerlo operativo, ahora si lo han hecho tan mal como mejorar su ejército y sus tanques, y todo lo que decían que iban a hacer, bueno, por ahí tengamos un poco de suerte y no lo hagan. Pero las cosas no van bien, ya esto que pasó, si fue un acto terrorista, y realmente los cruzos están diciendo la verdad, igual pueden buscar cada vez peores consecuencias para los mismos ucranianos que están dejando la vida en defender su nación, están dejando todo, y son los que ponen el cuerpo, y son los que los territorios tomados y los rusos los dejan inundados, o utilizan armamento nuclear, las tierras que se pierden para siempre van a ser las ucranianas, bajo el agua, si siguen rompiendo represas, porque hay otra represa más grande que pueden romper, pueden volar alguna central nuclear, pueden hacer muchas cosas, e ir escalando la cosa desde ahí, y además lo peor que si siguen atacando a centrales hidroeléctricas o nucleares, ellos van a decir que son, atentados ucranianos, y lo van a seguir utilizando para justificar su invasión, su, entre comillas, operación militar especial, como les dicen, pero bueno, esto es lo que les quería informar en este video, las cosas no están nada bien, tendríamos que realmente, como sociedad, empezar a exigir un alto al fuego entre Ucrania y Rusia, que empiecen a hablar, que se logre convencer por la diplomacia, de que se retiren de esas tierras los rusos, porque no es que Ucrania no pueda ganar, el hecho es que si Ucrania le sigue yendo bien en las contras ofensivas, y puede seguir poniéndole presión a Rusia, como lo está haciendo de las diferentes formas, como atacando su región, como formando milicias de rusos anti-Putin, que quieren liberar Rusia, y tantas otras cosas, como está hoy en día el gobierno ruso y la desesperación que tienen, el armamento nuclear, como les digo, no es descabellado que lo utilicen, pero bueno, tienen para dañar algunas represas más, pueden hacer algún atentado en la central nuclear, quién sabe, pero las cosas se están complicando, esto no está nada bien, se hicieron muchas estimaciones ya de cómo serían las inundaciones, en caso de pasar, y uno lo puede buscar por Telegram, está en todos los datos, esto se filtró por canales de Telegram, hasta que, bueno, yo esperé que lo confirmaran medios como TAS, o como RT, o otros medios más oficiales, y ya lo confirmaron. Así que bueno, hay que esperar, lamento estar diciendo todo esto, lamento estar comunicando todo esto, pero bueno, hace más de 10 años que vengo advirtiendo de que estos dos bloques, China, Rusia, Irán, y quien se les sume, van a chocar contra la OTAN, y sus aliados orientales, como Corea del Sur y Japón, veremos qué hacen Israel, entonces las cosas no están nada bien, la sociedad está colapsando en todos los niveles, a nivel económico las cosas están como muy desiguales, cada vez los ricos en más dinero, los pobres son más pobres, se está fragmentando en dos clases sociales, el mundo se está dividiendo en dos, una nueva guerra fría, entonces la polarización, como digo siempre, por cualquier tema es ridículamente violenta, la violencia que hay en las calles está subiendo, se han marcado registros históricos, la violencia doméstica sigue creciendo, no se para nada, la contaminación sigue subiendo, la quema de todo lo que decían que iban a lograr, de reducir las emisiones, todo eso, puro humo, puro lobby, que nunca se centran en lo que se tienen que centrar realmente las instituciones para solucionar los problemas, son todos parches que no sirven para nada, y todos estos avances tecnológicos, científicos, que hemos logrado, pueden quedar en la nada, si la humanidad entra a una guerra nuclear, se termina la civilización, volveremos los que quedan en una época oscura, y será como el año 536, donde la humanidad retrocedió muchísimo, y la pagó por muchos factores, hasta climáticos, y caídas de varios imperios, y tantas otras cosas que pasaron en ese año, que dicen que fue el peor año de la historia, bueno, nosotros queremos, parece, decir, 536 después de Cristo, vos no vas a ser el peor año de la historia humana, vamos a ganarlo nosotros, por más que tenemos tanto conocimiento, y que tenemos las causas de los derechos humanos, garantidos para todos, que querían poner la ONU con su carta en 1947, que jamás se logró, y se lucra con la pobreza, y se hacen negocios con todo, y la verdad, así estamos como humanidad, disculpen estas quejas, disculpen mi malestar, disculpen ser el portador de estas noticias, y si no espabilamos, si no despabilamos, si no reaccionamos como sociedad, vamos a ser un sueño en vano, o una pesadilla para nuestra propia especie, yo me voy de acá, vos haces lo que quieras, muchas gracias por tu tiempo, paz.